Según los informes, las instalaciones petroleras en la región rusa de Krasnodar estaban sufriendo incendios como resultado de los ataques con aviones no tripulados que ocurrieron el viernes por la noche. Los funcionarios regionales rusos han verificado que los tanques ubicados en Pavlovskaya y Leningradskaya fueron alcanzados por un ataque enemigo. Según el Sistema Mundial de Vigilancia de Incendios por Satélite de la NASA, se produjeron incendios que coincidieron con los informes. Los incendios que supuestamente ocurrieron en los sitios fueron representados en vídeos que se publicaron en línea pero no fueron confirmados. Según el Cuartel General de Operaciones ruso, en la región de Yeysk fue atacada una torre de comunicaciones móviles. Después de la elección de una nueva administración en el Reino Unido, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hizo la siguiente declaración. Agradezco a Keir Starmer sus garantías de que el apoyo británico a Ucrania permanecerá sin cambios en principio. Durante una conversación telefónica, Starmer supuestamente informó a Zelensky que la administración laborista continuaría ofreciendo apoyo, inquebrantable a Kiev en su actual conflicto con Rusia, según la oficina de Starmer. Zelensky expresó su esperanza de que el recién nombrado primer ministro pueda cumplir con éxito las expectativas del pueblo británico. Zelensky también expresó su gratitud a Rishi Sunak, primer ministro saliente del Partido Conservador, por su apoyo inquebrantable. Zelensky ya afirmó que él y Starmer habían coordinado nuestras posiciones, antes de la cumbre de la OTAN que tendrá lugar la semana siguiente. Ucrania espera recibir información sobre las probables etapas de su adhesión. Uno de los funcionarios más altos de Estados Unidos afirmó que los aliados de la OTAN anunciarían un cuente hacia la membresía para Ucrania durante su cumbre en Washington, así como también anunciarían planes para fortalecer las defensas aéreas de Ucrania. El viernes, Zelensky declaró que tenía la intención de duplicar la capacidad del sistema de defensa aérea de Ucrania durante el transcurso del verano y que ahora estamos empezando a ver resultados. Además de los sistemas Patriot que han sido proporcionados o prometidos por otras naciones, Ucrania recibió recientemente su tercer sistema Patriot de Alemania. También utiliza el Hawk estadounidense, el Iris alemán y otros sistemas para interceptar y destruir aviones, misiles y drones rusos. Además, Zelensky afirmó que Ucrania había recibido el viernes apoyo adicional de Estados Unidos, aunque no dio ningún detalle. Víctor Orbán, el primer ministro húngaro pro-Kremlin, ha sido blanco de críticas por parte de Ucrania y sus partidarios occidentales luego de que Vladimir Putin recibiera a Orbán en Moscú. En un esfuerzo por establecerse como mediador de paz, Orbán realizó un viaje aquí evidéntico a este sin previo aviso. Esta visita tuvo lugar unos días después de aquella. Esta semana, Orbán asumió el liderazgo rotatorio de la Unión Europea hasta fin de año. Dijo a los periodistas en Moscú que consideraba que su mandato de seis meses era una misión destinada a promover la paz. Jotersauer escribe que los dirigentes de la Unión Europea en Bruselas se apresuraron a condenar la visita, destacando el hecho de que Orbán no había recibido ningún mandato del Consejo de la UE para visitar Moscú y que no hablaba en nombre de la UE. La visita del primer ministro Víctor Orbán a Moscú se produce únicamente en el contexto de las relaciones bilaterales que existen entre Hungría y Rusia. Por lo tanto, el primer ministro de Hungría no representa en modo alguno a la Unión Europea, según José Borrell, responsable de la política exterior de la UE. El gobernador regional afirmó que los ataques rusos del viernes provocaron la muerte de ocho personas y heridas a, al menos otras 28 en la región ucraniana de Donetsk, situada en la línea del frente oriental. Según Vadim Filaskin, dos bombas rusas dirigidas apuntaron a la ciudad de Selidove, situada al oeste de la ciudad de Donetsk, que está bajo control ruso. Las bombas provocaron la muerte de cinco personas y ocho más resultaron heridas. Además, las tropas rusas lanzaron tres bombas guiadas sobre la aldea de Komar, situada más al suroeste, lo que provocó la muerte de una mujer de 32 años. Según Filaskin, otras 20 personas resultaron heridas. Además, afirmó que el ataque causó daños a dos instalaciones de infraestructura además de 13 residencias privadas, cuatro establecimientos comerciales y dos estructuras residenciales. Robert Goodland, ciudadano estadounidense, fue declarado culpable de delitos relacionados con drogas por un tribunal de Moscú. El jueves, un tribunal de Moscú determinó que Robert Goodland, un ciudadano estadounidense nacido en Rusia, era culpable de delitos relacionados con drogas y condenado a 12 años y medio de prisión, según autoridades del tribunal y su abogados. Según una declaración publicada en línea por funcionarios del tribunal, fue declarado culpable de intentar comercializar cantidades sustanciales de drogas ilegales como parte de un grupo organizado. Inmediatamente después de conocerse el veredicto el jueves, su equipo legal informó a los medios de comunicación que tienen intención de presentar un recurso de apelación, contra la decisión porque no se ha establecido la culpabilidad de Goodland. Stanislav Ksevitsky, el abogado de Goodland, también afirmó que Goodland ha estado experimentando problemas de salud mental que no se mencionan específicamente. A pesar de que no reveló ningún detalle, afirmó que el tribunal no tuvo en cuenta tales preocupaciones. Vladimir Karamurza, un crítico condenado de Vladimir Putin, ha sido trasladado a un hospital en Siberia, según su esposa. Encarcelado después de ser trasladado a un hospital penitenciario en Siberia, Vladimir Karamurza, jefe de la oposición británico-rusa, ha sido trasladado, según su esposa. Después de oponerse constantemente al conflicto de Rusia en Ucrania y presionar para que Occidente imponga, sanciones a Moscú, este individuo de 42 años, que es un destacado crítico del Kremlin y ha sobrevivido a dos intentos de envenenarlo. Actualmente cumple una condena de 25 años de prisión. Según su esposa Evgenia, el señor Karamurza fue trasladada el jueves por la tarde al hospital de la prisión de Omsk. Dijo que sus abogados habían esperado cinco horas para verlo, pero se les negó el derecho de visita. Señor, Karamurza se encuentra actualmente recluido en la prisión de Omsk. Putin comunica a Orbán que las medidas de paz de Rusia son esenciales para resolver la situación en Ucrania. El viernes, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que había mantenido una conversación con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de visita en el país, sobre la situación en Ucrania. Sin embargo, Putin reafirmó su creencia de que las iniciativas de Rusia deberían ser la clave para resolver la crisis. A pesar de que Putin expresó su agradecimiento a Orbán por sus esfuerzos para reactivar la comunicación entre Rusia y Europa, Kiev indicó que todavía no estaba dispuesta a poner fin a la guerra. Tras la victoria del Partido Laborista en las elecciones, el Kremlin ha declarado que el Reino Unido sigue siendo un estado adversario de Moscú. Dmitry Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin, afirmó el viernes que el Kremlin no cree que el Partido Laborista del Reino Unido tenga intención alguna de reparar las relaciones con Rusia y que sigue considerando al Reino Unido como un estado adversario. Los comentarios fueron hechos por Peskov después de que el Partido Laborista obtuviera una contundente victoria en las elecciones generales que se produjeron después de 14 años de gobierno del Partido Conservador. Se ha insinuado que el partido seguirá proporcionando a Ucrania asistencia financiera y militar en su lucha contra Rusia. Después de que se temiera que Rusia visitara Cuba, barcos rusos atracaron en un puerto de Venezuela. Por si no lo sabías. El martes, dos buques de guerra rusos arribaron al puerto de la Guaira en Venezuela. Estos barcos habían participado anteriormente en ejercicios en el Océano Atlántico, que según Moscú tenían como objetivo mostrar la bandera en regiones inaccesibles y significativas, así como una primera escala en Cuba. La fragata Almirante Gorskov y el petrólero Akademik Pashin son ambos buques que forman parte de la flota del norte de Rusia. Desde el 17 de mayo, esta flota lleva a cabo tareas que incluyen garantizar la presencia naval rusa en zonas remotas de los océanos, según informó la agencia de noticias rúsatas, que citó al Ministerio de Defensa ruso. La estancia estaba prevista para varios días y tenía como objetivo llamar la atención sobre los estrechos, vínculos que existen entre Moscú y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Uno de los momentos más valiosos de la guerra, ramos de flores para una madre y su hija que regresan a Ucrania. Oleksandr Trifonov hizo un alto en su camino a la estación de tren de Kiev para recibir y saludar a su esposa e hija cuando llegaban de Polonia para reanudar sus vidas en Ucrania. Media docena de florerías se alineaban en un paso subterráneo mal iluminado y en una de ellas compró dos rosas rojas. Quería hacer algo encantador para las dos personas de su vida que eran más importantes para él. Un imponente conductor de 45 años llamado Trifonov afirmó, hace dos años que no los veo. Trifonov se refiere a su familia. Las flores son especiales para las mujeres, dijo el orador.